Nosotros tenemos claridad y no hay posibilidades de negociar los principios por los cuales la Presidenta fue elegida y lo que planteamos en el programa. Esto es final lucro, final de selección y final copago o lo que es lo mismo, el que las familias puedan elegir los colegios con independencia de su capacidad de pago o que los colegios los acepten o no los acepten. Ahora, en ese marco global, el tránsito, la transciente de cómo se va desde un sistema que hoy día es mercantil a un sistema que es un derecho social, cuáles son las particularidades de ese transciente, obviamente, si hay buenas ideas que hagan que este proceso sea más fluido, que garantice más la continuidad de todos los proyectos educacionales, obviamente que vamos a tener el mejor espíritu de acogerlo.